Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola amigos, muy buenas tardes amigos de Latinísimo TV. Estamos aquí en Reinventaradas en Acción. Una tarde más, súper súper feliz de tener esta oportunidad de compartir con toda nuestra maravillosa audiencia de Latinísimo TV, pues compartir contenidos de valor con una súper invitada que ahora os pasaré a presentar. Bueno, pues lo dicho, mil gracias a esa audiencia que nos escucha desde España. Nosotros estamos en Málaga hoy, nuestra invitada y yo, entonces saludamos España, saludamos a nuestra audiencia de Francia, de Italia, de Colombia, de Venezuela y de México. Muchas gracias por estar con nosotras. Y nada, pues qué deciros, recordaros que la misión del programa es motivar, impulsar, inspirar a mujeres que si quieran reinventar y a todas las personas, ¿vale? Yo pues hago aquí mi guiño a las mujeres, ya lo sabéis, pero esto es para todos, tenemos que estar todos unidos y reinventarnos. Así que bueno, ya sabéis que las secciones del programa van a ser el diálogo de Reinventaradas con nuestra invitada y nuestro tema de debate de hoy, que será el poder del trabajo sistémico, de la terapia sistémica, luego estaremos en Me Estoy Amando Locamente para comentar qué pasó con el reto de la semana anterior y cerraremos con Arre Unicornio, ¿para qué? Para llegaros a la acción. ¿Por qué? Porque en este programa decimos que la diferencia entre lo que eres hoy y lo que quieres ser está en lo que haces. Así que vamos a ir a la acción. Así que bueno, esta servidora deseando saludar a Concordia Galán. ¿Cómo estás, Concordia? Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Gracias por tu invitación. Gracias también al canal. Y saludo a la audiencia tan maravillosa que os sigue, que es genial y es importante ese tipo de programa que haces. Gracias, Eva. Especialmente a ti. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí, por unirte a esta aventura. Concordia y yo nos conocemos pues gracias a nuestro emprendimiento, a lo que hacemos, ¿verdad? Hemos sido clientas y colaboradoras la una con la otra. Así que bueno, a mí me parece maravilloso lo que haces. Y bueno, tenemos cosas muy interesantes que contar con el poder del trabajo sistémico. Concordia, cuéntanos un poquito de ti para la gente que no te conoce y háblanos de ese poder que nos vas a dar hoy. Bien, pues efectivamente yo me reinventé. Me encanta el título de tu programa y me reinventé hace tiempo. Y de todas formas creo que cada cierto tiempo nos reinventamos. Y de hecho yo te conocí a ti en un periodo de mi vida en el que estaba en esa. Me costaba mucho el trabajo de las redes sociales, de las relaciones, por estos medios. Y desde un taller que hice contigo, que te conocí como una mujer súper empoderada, súper fuerte, súper dinámica en sus talleres, os lo recomiendo. Pues eso fue también eso, son empujones que digamos la vida nos va poniendo en el camino. Y bueno, me apasionaba el mundo de las terapias. Empecé con constelación, o sea, perdón, empecé con la terapia floral, pues haciendo ya talleres de regresión, de las cartas asociativas FO, también de constelaciones. Y poco a poco el mundo de las constelaciones me fue atrapando como una técnica que me parece súper potente para estos momentos que estamos viviendo. Entonces, pues sí, me encanta ponerla a disposición de todas las personas que quieran, porque además es un complemento de cualquier técnica que ya estéis utilizando. Todo suma. Totalmente, todo suma. A mí tengo que decir que me fascina, las constelaciones familiares me fascinan. Y son un complemento súper, súper bueno para muchas cosas que yo hago. Y ya nos vas a contar tú, porque además es una forma de trabajar a todos los niveles, porque es algo que yo no me creía. Fíjate, fíjate, Concordia. Yo no me creía que trabajándote a ti con constelaciones familiares podías sanar cosas de todo tu sistema familiar, del transpersonal. Es que es como mágico, es mágico. Sí, efectivamente. Yo defino las constelaciones como que existen los milagros. Porque se dan situaciones de encuentros, de resolución de conflictos, por la potente y poderosa herramienta que significa que es. No es porque las constelaciones en sí sean el milagro, sino porque permiten que la persona vea el canal, vea el medio para transformar eso que era un problema en algo que le ayuda a trascender y seguir su camino. Entonces, claro, en ese sentido, crean los milagros y, por supuesto, en lo potente de esta técnica. Es como mágica. Yo lo recomiendo porque, de verdad, hay que vivirlo para ver lo que es. Porque tú estás ahí, por ejemplo, yo lo conocí desde el principio de mi camino con el crecimiento personal. Ya llevo muchos años, ya más de seis, y sigo haciendo constelaciones porque lo que tú dices, van saliendo cosas, vas evolucionando más a un nivel aún más alto y, de verdad, que se notan los cambios. Así que lo recomiendo muchísimo. Se notan de una manera muy potente y, además, lo maravilloso es que se produce en lo que dura una constelación, que puede ser una hora, hora y media. Va a depender de lo que estemos trabajando. Y de verdad que es así. Bueno, me gustaría hablar un poquito de, porque estamos hablando de constelaciones, pero no hemos dicho un poco de qué es ni de dónde viene, ¿no? Entonces, si me permites, Eva, por el título que es eso, el poder de la terapia sistémica, vale, pues la terapia sistémica son procedimientos, son técnicas de intervención para ayudar a las personas. Para ayudarlas, pues eso, en su relación de pareja, en su relación familiar, en su relación personal, en la relación grupal y, por supuesto, en la relación personal, no siempre podemos tener ese contacto bien con cada uno y con cada uno de nosotros, ¿no? Con lo que realmente somos, porque llevamos muchas máscaras. Bien, pues, Bert Hellinger, que es quien diseña y quien da el sentido y la mecánica de constelaciones familiares, lo que hace es aunar todas estas técnicas que ya estaban en ese momento, pues en Europa, en América, es decir, son elementos que ya se estaban trabajando. Y este señor, la visión que tiene es de aunarlas, ¿ok? ¿Con ello qué hacemos? Pues eso, encontrar, dar el equilibrio a la persona, que pueda encontrar su centro, que pueda encontrar su ser, ¿para qué? Para, desde ese lugar, poder afrontar los retos que la vida nos va poniendo. Por ejemplo, para mí, Eva me ha puesto en este reto, a mí me cuesta mucho ese tipo de cosas y, bueno, pues aquí me tiene enfrentando, ¿no? Ya saben, los que la conocen... Siempre te lio con algo. Siempre te lio con algo. Y me encanta porque lo hace. ¿Qué remedio? Estoy dispuesta a afrontar los retos, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir que posiblemente no haya ningún reto de estos de subirme en una cuerda o en un puente colgante a ya no sé cuántos miles de metros, ¿no? Pero, en fin, en lo que esté en mi mano y no me suponga un tanto vértigo, pues sí, porque hay otras cosas que tenemos que aprender. Chicas, chicos, adelante ya por ellas. Así que, muchísimas gracias, Eva. Bueno, pues decía, lo que pretendemos desde constelaciones, como decía, en la terapia sistémica, es que vayamos encontrando nuestro equilibrio, que vayamos encontrando nuestro verdadero poder. ¿Por qué? Pues porque hemos nacido y nos identificamos con nuestro sistema familiar. Nacimos en un grupo, en un grupo familiar, con unas trabas, con unos lazos concretos, con unos patrones, con una manera de hacer, con un tipo muy determinado de educar. Y va a depender ese patrón, pues evidentemente, allá donde estemos. En España, pues tenemos un patrón y dentro de España cada localidad tiene el suyo, igual que puede pasar en cualquier otro país, ya sea Venezuela, México, Italia, Francia, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero, digamos que cada familia tiene su dosis y creencia también particular. Y esa es la que llevamos en vena. Y lo llevamos en vena para lo bueno y para lo menos bueno, ¿ok? Para lo bueno son aquellas cosas que nos llegan y nos dan fuerza, nos dan valor, nos dan voluntad y nos ayudan a hacer nuestro camino, a poder ir afrontando nuestro día a día. De la mejor manera, pero ir afrontando. También nos llegan aquellas situaciones que han vivido, pues, como fracaso, como dolor, como tristeza, como pérdida, como exclusión. Y de eso hay mucho en los sistemas familiares. Nada más que tenemos que levantar la mirada y ver la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos solo nos está mostrando aquello que ya estamos viviendo dentro de la familia, incluso dentro de cada persona, ¿vale? Entonces, digamos que la familia solo representa ese pequeño, esa pequeña representación de lo que, como decía, de lo que ocurre fuera. ¿Ok? ¿Estamos bien, Eva? Sí, estupendo. La verdad que lo explicas súper bien, así de a gusto. Yo lo que digo es que cuando nos metemos a crecer, ¿no? Queremos cambiar cosas nosotros mismos y todo el mundo pues empieza a probar terapias de tal, cual, no sé qué. Siempre nos enfrentamos con eso, con cosas que tenemos que sanar con la familia y a veces no nos damos cuenta que lo que tú dices es que va mucho más allá, que somos un puntito en el universo y que estamos conectados, lo queramos o no, a nuestra historia familiar, a nuestros ancestros, a la tierra, a la luna, al sol. Y que también a mí me ha ayudado mucho también a relajarme en el sentido de que lo único seguro es el cambio, no quieres controlar todo, fluye, aprende. Me ha servido por muchas cosas, digamos, esa visión sistémica. Y luego ya lo que te digo, el ponerme yo, por ejemplo, contigo a trabajar cosas en Constelaciones y saber que estamos aportando y ayudando a un trabajo global, eso es maravilloso. Claro, esa es la otra parte, ¿vale? Decía, las terapias sistémicas nos ayudan a todo esto en el clima o también en el personal, pero a la vez que nosotros vamos ayudándonos, nosotros pertenecemos a una familia. Cuando yo supero algo, de alguna manera también se va ordenando en la familia, pero eso transciende, como has dicho, a ese puntito, a esa esfera azul que está ahí suspendida en donde sea que esté, en ese universo o donde sea que estemos, con esa cantidad de millones y millones de personas. Entonces, a veces por nosotros mismos nos cuesta superar, pero cuando entendemos que aquello que yo hago no solamente me mejora a mí, sino que va a mejorar a mi familia y va a mejorar a todo el entorno que estoy viviendo, es como la mejor manera. Entender que si yo cambio, el resto va a cambiar. Pero no solo eso, cuando yo cambio algo y corto esas cuestiones que voy arrastrando, ya sean familiares y de otro entorno, eso lo voy frenando para mis descendientes. Entonces, por eso es muy interesante tomar conciencia y buscar nuestro propio equilibrio, nuestro propio centro, nuestro propio ser, que cuando estamos metidos ya en estos movimientos de conciencia espiritual, espirituales somos todos, nos va dando esta perspectiva, esta posibilidad, esta ampliación de mira. Eso nos va metiendo compasión, pero ojo, nos mete compasión primero hacia nosotras, hacia nosotros, porque el látigo de fustigarnos ya lo tenemos que ir tirando sí o sí. ¿Vale? Eso está fuera, totalmente fuera. Nada de culpas, nada de esto lo tenía que haber hecho, esto lo hice mal, si yo pudiera volver la mirada atrás. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque de igual manera que has hecho un recorrido de vida, como has podido y como has sentido, con las herramientas que has recogido de tu sistema familiar, los de tu sistema familiar han hecho exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que mirar mi pasado de mi vida, en este tiempo de vida, pues con respeto y con amor y con compasión, en lo que haya hecho o en lo que me quede, en el recorrido que me quede por hacer, pero de igual manera he de mirar a mi sistema familiar. Imagina, si tú miras mal a tu papá, si tú miras mal a tu mamá, los estás despreciando, al despreciarlos a ellos, estás despreciando lo que de ellos te llegó. Así. Y de ellos te llegó la vida. Imagínate, si les desprecias a ellos, estás despreciando tu propia vida. Si estás despreciando aquello, lo más sagrado, que es que alguien te da la vida y te la da cuando puede, como puede, bueno, cuando puede, como puede, digamos, bueno, sobre todo cuando puede, entiendo que es un pacto, por eso lo dejamos para uno, no vamos a entrar en muchas profundidades. Pero sí quiero hacerte entender de que si tú miras a papá y a mamá, o a mamá, mal, o a uno o a otro, o a los dos, imagínate lo que estás llevando. O sea, no valoras lo que recibes, difícilmente vas a poder valorar tu propia existencia, tu propia vida. Por eso es tan importante que encontremos nuestro equilibrio, nuestro centro, nuestro ser. Lo que la palabra está de empoderamiento es tan de moda. Hay que empoderarse lo femenino y hay que empoderarse lo masculino, porque la sociedad está formada de hombres y mujeres, el sistema familiar también, ¿vale? Entonces, de verdad, es muy, muy importante. Bien, si tú no aceptas de papá, pero sí de mamá, no aceptas de papá ni tampoco lo que de él te llega. Pero, ojo, ni lo que de él te llega, ¿qué significa? Ni lo que llega de los abuelos, ni lo que llega de los tatarabuelos. O sea, imaginaos la cadena que hay detrás. Si es de mamá, es lo mismo, ¿vale? Y si es de los dos, es que despreciamos. Me gustaría, ahora mismo, que hagamos un ejercicio para que tomemos conciencia. Va a ser un ejercicio muy breve, ¿no? Porque necesito, por favor, genial. Me parece muy importante. Os pediría que cerréis los ojos, ¿vale? Que plantes los pies muy bien en la tierra, que tomes una respiración profunda y sientas, sientas el ser la persona que eres, ¿ok? Y respiras. En ese respirar, siente que te va relajando, que estás cómoda, que estás cómodo, que estás bien, ¿vale? Siente, siente tu columna vertebral como tu centro. Estás bien, te sientes bien. Y ahora sitúa desde esta posición de sentirte bien, en orden. Oye, me siento a gusto. Sitúa detrás de ti, en la parte derecha, a tu padre. Y respiras. Y ahora en la parte izquierda, sitúa a tu madre, también detrás de ti. Y respiras. Muy bien. Solo por la intención. No hace falta que los visualices. Pero detrás de ellos, coloca a sus padres. Detrás de sus padres, a los suyos. Y si la mente te alcanza y la creatividad te alcanza, coloca también a tus tíos, a todos, ¿vale? Deja que vayan llegando esas energías. A los que conoces y a los muchos, muchos que no conoces. Es filas y filas y filas que se pierden en la lejanía. ¿Veis? Pon la intención. Son filas y filas. Están detrás de ti. Todos ellos tuvieron que encontrarse para que tu padre y tu madre se encontraran y desde ahí nacerte tú. ¿Veis? Pues ahora imagina que rechazas lo de que de papá te llega. ¿Vale? Si rechazas a papá, rechazas todo lo que llega. Todas estas personas que llegaron antes que tu papá. ¿Ok? Si rechazas a mamá, estás rechazando a todas las personas que llegaron antes que mamá. Entonces, ¿cómo puedes buscar tu equilibrio, tu centro, si estás rechazando todo lo bueno y lo menos bueno que de ellos te llega? ¿Me entiendes? Puedes abrir tus ojos. ¿Vale? Y te diría, recapacita un poco sobre esto. No en este momento, pero bueno, déjatelo ahí para que vayas tomando conciencia. ¿Ok? Me ha gustado mucho. ¿Es papá a la izquierda, mamá a la derecha? No. Claro, como estoy enfrente, es papá a la derecha, mamá a la izquierda. ¿Vale? Recuerdo. Papá a la izquierda, papá a la izquierda. Claro. Os recomiendo que tranquilamente os pongáis en posición de meditación, ¿vale? Y tranquilamente hagáis este ejercicio y vayáis colocando. Y simplemente dejéis que todos se vayan colocando. ¿Ok? Todos los que llegaron antes que yo al sistema familia. Porque nosotros somos los últimos. Si tenemos hijos, pues son los últimos, son los descendientes. ¿Vale? Es potentísimo, ¿eh? Solo de imaginarlo, yo que soy mi visual, a mí se me pone la piel de gallina, ¿eh? O sea que les invitamos a que lo prueben, que busquen un momento de tranquilidad y hagan este ejercicio que has propuesto. Gracias. Pues sí, pues sí. La verdad es que sí. Queremos tomar el sentido de la vida. Queremos tomar la pareja ideal. Queremos tener el trabajo adecuado, perfecto. Y sobre todo, quiero saber qué tipo de trabajo tengo que tener para desarrollar mis dones. Es decir, son muchas dudas las que tenemos, muchos altibajos, pero claro, imaginaros, si yo no rechazo, no acepto, no integro en mí lo que me llega de papá y lo que me llega de mamá, es que no puedo cuadrar mi vida. Es casi imposible. Es como que quiero llegar, estoy en una planta baja y quiero llegar a la séptima, ¿vale? Entonces, tomo el primer tramo de escalera, ¿vale? Y es perfecto, ya estoy en la primera, pero ahora quiero plantarme en la tercera, pero no quiero pasar por la segunda. Pues mire usted, ¿cómo no? Es fundamental, ¿verdad, Concordia? Creo que es fundamental. No nos vamos a saltar ese paso. Claro, o sea, voy a empezar por aceptar a mi papá y a mi mamá porque ellos tienen lo que pueden tener, te dan lo que pueden darte, no más ni no menos. Y es más, en Constelaciones decimos, de papá y de mamá has recibido y te han dado lo suficiente para que tú hagas con tu vida lo mejor, lo mejor posible, ¿ok? ¿Qué nos ocurre? Que como adultos, como personas adultas, queremos que papá y mamá nos sigan resolviendo y seguimos llorando lo que no nos dieron de niñas y de niños. Y tenemos todo el derecho porque llevamos esa herida, pero ahora somos nosotros quienes debemos acoger a esas niñas heridas y a esos niños, protegerlos y cuidarlas. Pero si no asumimos esto, es muy difícil, es muy difícil porque soy yo quien tengo que hacerme cargo de mi niña, ¿ok? Entonces, si yo como adulta sigo llorando y sigo pensando que no me dieron, pues no puedo, no puedo afrontar mi camino de adulta. Así es, me encanta porque es que lo explicas súper bien. Yo creo que sí, además, a mí me parece tan importante que transmitamos todo lo que se puede conseguir y que eso, que sobre todo dejar de estar peleados con ellos, independientemente de la historia familiar, que hay algunas muy duras, porque ellos al final estaban luchando su propia batalla, se estaban protegiendo a sí mismos y muchos a sus hijos en la forma en que supieron en ese momento y ya está, eso ya está. Entonces, ahora que hemos madurado, tenemos que sanar eso. Claro, es perfecto. Hay complicaciones para eso y por eso estamos en la lucha diaria. Se llama lealtad. Es la lealtad al sistema familiar, la lealtad a lo vivido en el sistema familiar. Por ejemplo, a veces podemos tener lealtad a alguien que, puedo tener yo intención de ser empresaria, no tengo inquietudes, pero chica, por más que lo intente, no hay manera. Y llamamos a eso lealtad porque yo estoy siendo leal a alguien de mi sistema familiar que tuvo emprendimiento, pero fracasó una vez, fracasó otra, fracasó otra. Y algo le hizo llevar a esto que nadie vio, que esa persona no vio. Entonces, el sistema familiar, digamos, que lo va llevando de generación en generación hasta que alguien se para, lo mira y lo pone en su lugar. Y eso es parte de lo que hacemos en una constelación familiar. Miramos, lo que se basa en las constelaciones familiares es, partimos desde el momento presente en que, por ejemplo, yo quiero empezar una empresa, pero es cierto que cada vez que comienzo una empresa, no me pagan los amigos, o sea, los proveedores me hacen zancadillas también, no me traen los productos que necesito. Es decir, aquello es un fracaso tras otro. O bien, por ejemplo, algo muy claro que todos vamos a entender es el tema de parejas. Quiero buscar la pareja precisa, la que me acompañe, la que me potencie, y en cambio lo que me llega es la que me pone en la zancadilla, la que me traiciona, la que me es desleal. O sea, supongo que todos os podéis identificar con esto, ¿vale? Entonces, lo que decimos es que ese tipo de hechos ya ocurrió en el sistema familiar. Entonces, desde constelaciones en que yo necesito, quiero, demando mi pareja para que me acompañe, pues desde este punto es donde miramos al sistema familiar, vemos qué hechos puede haber que haya habido falta de respeto entre el hombre y la mujer, o a veces imposición del padre hacia una hija que se tiene que casar con un hombre que no ama, o estos apaños que se hacían por el tema económico, o que ha habido abusos, por ejemplo. En fin, esa cantidad de historias, de desamores que se han ido viviendo, es la que simplemente en nuestra generación vamos a vivir. Por eso necesitamos mirar atrás y ponerlo en orden. Y comprender. Claro, y eso lo hacemos desde el amor, desde el respeto y desde el entendimiento, ¿ok? Por eso, desde el comprender qué ha pasado, sobre todo desde la aceptación. Entonces, cuando hacemos esto, es cuando hablamos de ese milagro, ¿no? Es como que bla, 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 todo se recoloca, porque dejamos ya de juzgar. Ahí es cuando empezamos a abrir nuestro corazón a la comprensión. Porque entendemos que ellos atrás solo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron. Cuando hicieron pactos con otras personas por la cuestión económica, es porque posiblemente la familia necesitaba subsistir. Entonces, pues yo voy a permitir o voy a empujar a mi hija a que se case con un señor que tiene dinero, aunque no haya amor a él, ¿vale? Y eso es, quiero aclarar aquí una cosa, Concordia, porque cuando tú has, en este momento, cuando hablamos de lealtades, estamos hablando de unas lealtades que tenemos incluso a nivel inconsciente, hay grabadas, y que sin querer repetimos patrones y vienen de cosas, por eso es tan importante conocer la historia familiar. Y lo que tú dices, además, luego vivirlo desde la aceptación, desde la compasión, la comprensión, el perdón y todo eso. Claro, es que este tipo de lealtades son inconscientes. No las vemos, porque si las vemos, las podemos resolver. ¿Por qué lo resolvemos con constelación? Porque las vemos. Estaban ahí ocultas y las vemos. En constelación lo que se producen es movimientos dinámicas en las que se hacen visibles todo este tipo de conductas, ¿ok? Y es por eso que podemos resolverlas. Y doy fe, doy fe, que es así, y contigo salen, doy fe, doy fe. En carnecitas. Con esta maestra. Cuando queremos resolver algo, es preciso que lo veamos. Yo no puedo resolver algo que no vemos. Por ejemplo, algo que vais a tener muy claro. Mi entorno de amigas, mi entorno de amigos, me dice, chica, acabas de salir de una relación, o chico, acabas de salir de una relación, pero es que la que tienes ahora por pareja a esa persona es un calco de la otra. Todo lo ven menos tú, ¿vale? Y es porque seguimos en esa lealtad. Y hasta que no lo resolvemos, no lo afrontamos, no lo colocamos, no dejamos de poner personas en nuestras vidas que nos hagan este tipo de zancadillas, que nos hagan este tipo de traición, que nos sean desleales, a todos los niveles, ya no solamente a nivel de pareja. Entonces, vamos a ir en un fracaso tras otro hasta que no pongamos ese orden. A todos los niveles, es así, o sea, es así. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a resolver esto? Para la gente que no ha hecho todavía nada de constelaciones familiares, ¿tú qué les aconsejas, Concordia? Bueno, primero que se abran a los cambios, que se permitan cambiar cosas, que se acerquen a este tipo de técnicas. Posiblemente están, mira, por ejemplo, yo estoy colaborando con otros terapeutas, colaboro con psicólogos, es decir, colaboro con otro tipo de personas que usan otro tipo de técnicas para ayudarnos, porque necesitamos, nos cuesta salir de nuestras historias personales y emocionales y con todo esto que llevamos, a veces generamos muros, muros invisibles que no sabemos traspasar ni pedir ayuda. Por eso acudimos a profesional. Entonces, yo colaboro, o sea, colaboramos este tipo de personas, ¿no? Con otro tipo de técnicas. Si llegamos a un punto en el que me siento cerrada, en el que me siento cerrada, en el que no veo, es me paro y me puedo acercar a este tipo de técnicas, las constelaciones. ¿Por qué? Se pueden hacer de manera individual o de manera grupal. La grupal es muy interesante porque es muy visible. Es ser en un grupo de personas, y esta, por supuesto, la facilitadora o facilitadora de constelaciones, es quién lo va a dirigir, quién lo va a llevar y quién va a llevar de la mano, ¿no? Entonces, la persona expone el problema que lo puede hacer de manera pública o lo puede hacer de manera, pues, digamos que secreta, porque conoce al grupo de personas o porque le cuesta exponer su propio problema. Entonces, de esas personas vamos a elegir las personas que necesitamos, ¿ok? Pues, alguien que haga de ella, alguien que haga de papá, de mamá o de la pareja o del empresario o del trabajo o de la enfermedad o de lo que necesitemos, ¿no? O, por ejemplo, de adopción, de niños que se han adoptado que tienen mucho problema. O si son los padres adoptivos, es cierto que es un tema muy delicado, pero lo pasan muy mal y es preciso que lo pongan en orden por ellos y por sus hijos. Bueno, sigo, un poco cómo es la mecánica. Entonces, todo esto se va creando como una especie de teatro que van conectando con lo que están representando y se empiezan a decir frases, frases que generalmente las va a decir. Hay distintas técnicas, pero bueno, en mi caso, soy yo quien va diseñando esas frases. Bueno, van llegando, ¿no? Y van en resonancia con lo que la persona necesita. Y a medida que se van diciendo esas frases, como que todo se va aligerando. Esa densidad que había, ese te miro mal, ese te grito, o eso me caigo al suelo porque no puedo, o me pongo a llorar. Todo eso como que se va armonizando. Hasta llegar a un encuentro, que puede producirse ese encuentro, un abrazo o no, o se puede quedar en la distancia. Voy a poner un ejemplo. Y me acuerdo que hoy esta chica también ha estado aquí. Hace ya años hice una constelación con una chica que llegó, estábamos en una grupal y me dice, mira, yo quiero, mi madre ya es mayor y quiero sanar una cuestión con ella. Es que, bueno, siento que le quedan pocos años y hay algo ahí que no tengo, pero ya lo tengo resuelto. Ya la miro bien y no sé qué. Entonces empezamos a hacer esa constelación, a sacar los elementos y a decir las frases. Y llega un momento determinado en el que, bueno, pues venga. Bueno, la chica, en cuestión, se me fue a la otra punta porque no podía, no podía mirar a la madre porque había sufrido dolor, había sufrido mucho daño, había sufrido violencia. Y todo eso sencillamente lo había tapado. Lo había ordenado a nivel mental, pero eso no lo había bajado al corazón. Entonces hicimos una constelación y fue preciosa, fue preciosa, porque aunque no llegaron a ese abrazo, sí llegaron a un encuentro como metro, metro y medio. Hoy ha estado aquí y me dice, Concordia, después de ese, hicimos otra y ya conseguí el abrazo y fue perfecto porque había detrás historias. Y no te puedo, o sea, no te puedes ni imaginar el amor que yo a partir de entonces sentía hacia mi madre. Algo que no, o sea, yo reconocí que sentía odio y a partir de aquello se transmutó en amor. Imagínate, se me han puesto los pelos de punta, ¿no? Bien, pues eso, claro, eso es lo que a veces llegamos a un punto y por más amor que queramos ponerle, por mejor visión, no hay manera. Entonces, de verdad te insisto, si tienes un problema que ves que no hay manera, que se repite, que además ya se ha repetido en tu familia, no tengas miedo, ten el coraje, repéntate, afronta los miedos, afronta los retos y asiste a este tipo de terapias, ¿vale? Porque te van a ayudar. Sí, además, tenéis la opción. Concordia, tenéis la opción, le quiero decir yo a las personas que no la hayan probado nunca, y como, claro, estamos hablando de toda la potencia que tiene esto para que no se nos asusten, pueden empezar probando, que es lo que hice yo, asistiendo a un taller de estos grupal, yendo tú o simplemente a ver lo que pasa ahí, o como actor de alguno de esos papelitos que está costelando la persona principal, para que experimente lo que tú dices, que incluso yendo a ver la constelación de otro, tú te llevas el amor y sanas esas cosas que también estaban en tu historia. O sea, de verdad que es mágico. Efectivamente, Eva, como decía, para hacer una grupal hay personas que vienen a constelar, pero hay otras que vienen que le llamamos representantes, asistentes, y estas personas vienen, vienen primero por la generosidad de ayuda a la persona que quiere constelar y necesita hacer en grupo porque es más visual, por lo que sea, ¿no? Pero también porque el participar o el ver y el estar ahí ya les ayuda a resolver su propia cuestión. Pero es que además te dicen, oye, gracias, acabo de hacer una constelación de cuadrar algo que no veía, ya lo tengo perfectamente en su lugar. O sea, que de verdad es cierto. Si digo, lo podéis hacer de manera grupal o lo podéis hacer de manera individual. Y aquí tenemos a nuestros ayudantes. Yo en mi caso utilizo los maravillosos muñequitos estos. Este sería el orden ideal. Tengo a papá detrás, sería así, a papá detrás, a mamá detrás, y recibo de ellos, y solo de ellos puedo tomar el impulso para tomar mi propia vida, para darle sentido propio a mi vida y dejar atrás las lealtades que tengo a papá y las lealtades que tengo a mamá. Y desde ellos al sistema familiar. Entonces, cuando yo los honro y me interno ante ellos es cuando puedo tomar mi destino, poner dirección hacia donde yo necesito. Imaginaros, pues no has nacido solo de mamá. Es ridículo. Aunque mamá te haya criado solo. O sea, te haya criado sola. Hay un papá, aunque esté ausente. Hay una razón, hay una causa para que tú no tengas un papá ausente. O tu mamá fallezca en el parto. Bien, pues todo este tipo de cuestiones son los que nos dejan huella profunda. Y son esos los que nos impiden tomar la vida. Así es, qué bonito. Qué bien lo cuentas. Gracias. Supongo que surgirán un montón de dudas, pero bueno, pues os voy a dejar mi teléfono o para que por WhatsApp podáis decir si queréis o cuando corresponda, cuando ya... Claro, claro. Dinos cómo te pueden encontrar. Claro que sí. Vale, ya es el momento. Ah, vale. Perfecto. No sé cómo vamos de tiempo. Bien. Bueno, yo vivo en Málaga. Entonces, podéis comunicaros conmigo a través de WhatsApp. Y este es mi número de teléfono. Más 34 687 03 13 00. ¿Ok? Entonces, os pido que lo hagáis por WhatsApp. Manera de trabajar. Si estáis en Málaga, hay personas que lo pueden, que lo gustan hacer, como decía la grupal. Pero hay personas también que se decantan por lo individual. Porque no quieren exponerse. Y lo individual lo podemos hacer, pues, individual. O sea, ya la persona viene aquí y lo hacemos. Lo hacemos en consulta privada. Puede venir acompañadas. Pero también lo podemos hacer de manera online. No importa en el punto que estés. Lo podemos hacer, pues, eso. Como estamos haciendo yo ahora mismo. Nos estamos viendo aquí. Nos estamos viendo por Zoom. ¿Ok? Claro. Esto también lo podemos hacer de manera grupal. Si este grupo está formado y a alguien le interesa grupal y no puede acercarse, pues, porque esté lejos o en otro país, desde el grupo que se monta aquí, participa como una persona más de las que esté en la grupal. No sé si esto queda claro. Sí. Y, además, para los que tenemos la suerte de estar cerquita tuyo aquí en Málaga, cuéntanos qué vais a hacer por ahí. Creo que tienes un súper retiro, ¿no? Sí. Bueno, deciros también que en Fongirola montamos grupales cada dos o tres domingos. ¿Vale? Bueno, tenemos dos o tres domingos al mes. O sea, que sí o sí os podéis acercar y ver y participar en cómo es esto. Bien. Eso de una parte. Tengo aquí una chuleta para no olvidarnos, porque sí, efectivamente, hacemos talleres, hacemos retiros. Y tenemos justo ahora para el día 9 y 12 de octubre, del 9 al 12 de octubre, un retiro que lo hemos titulado, un retiro de película. Flipar. Y os queremos conducir, sí, porque os queremos conducir en encontrar vuestro propio, o sea, ser el protagonista de tu propia película y lo vamos a hacer desde astrología, por eso necesitaríamos vuestros datos para hacer la carta natal, desde numerología, en base 22, que está basada en Cábala también, bueno, ahí ya me pierdo más o menos, y también desde constelaciones, ¿ok? Que todo esto lo vamos a agrupar. También vamos a hacer yoga, haremos senderismo, es decir, vamos a utilizar coaching dinámico. La idea es que en estos cuatro días que vamos a tener podamos salir por esa alfombra roja, empoderadas, ¿vale? Esto que hacen los de los Goya, los de los Os... Pues nosotros también, o sea, os queremos ayudar a eso, a que podáis tomar la dirección de vuestra propia película, ¿ok? Qué bien, muchas gracias, Concordia. Otra cosa, bueno, como decía, y por ejemplo, constelaciones, para la gente que vive por esta zona, vamos a tener los fines de semana en octubre, el día 2 y el día 3, ¿ok? Que sería sábado y domingo, bueno, ya me perdí. Bueno, tienen ahí tu teléfono, Concordia, también el Instagram, para que les puedas ampliar la información, ¿vale? Porque estamos de tiempo ya un poquito justo. Y sobre todo porque, bueno, en la siguiente sección, me estoy amando locamente, también es donde tenéis esa oportunidad de comunicaros con nosotros, sobre todas las dudas que tengáis, cosas que necesitéis que contemos en este programa. También tenéis habilitado un email, reinventaradas.bienestarconeva.com y mi teléfono también, 678-738-711. Igualmente por WhatsApp, dudas, propuestas. Acordaros que la semana pasada teníamos a Silvana, que es amiga nuestra, además, que está Concordia en los retiros, así que no os la perdáis. Y nos propuso dar un primer pasito para entrar en el mundo de la astrología. Entonces queremos que nos contéis qué pasó también con eso. Y además tenemos que cerrar, Concordia, tú y yo, que ya vamos con un poquito de tiempo, pues bueno, yéndonos a lo que decimos en este programa, que la diferencia entre lo que quieres ser y lo que eres está en lo que haces. Así que nos vamos a reunir Concordia. ¿Te vienes conmigo? Por supuesto que sí. Bueno, vámonos a reunicornia, vamos allá. Porque además queremos proponer un reto muy chulo, ¿verdad? Concordia, que tiene que ver con todo esto. Y bueno, no sé, ¿te apetece contarlo a ti o...? Vale, perfecto. Quiero ser breve, no para que vayas bien. Os queremos proponer, a ver, lo que decíamos. Tenemos muchos los mejores ejemplos en papá y en mamá. Pues entonces la propuesta va a ser, voy a fijarme en papá y en mamá, si los tengo bien, si ya se han marchado, he vivido un tiempo con ellos, es perfecto, si no con las personas de autoridad, ¿ok? En qué me gusta, qué me gusta de ellos, ¿vale? Con qué resueno de ellos, qué me gusta y qué no me gusta, ¿vale? Porque lo que me gusta es lo que yo tengo ya en mí y lo que no me gusta, ¿vale? Es lo que no me gusta de mí. Ahí es lo que nos tiene atascados. Así que ahí, os parad y observad, observad. Vale, entonces la propuesta es, como lo que nos gusta ya lo tenemos, lo desconocemos ya, entonces, qué no me gusta de papá, qué no me gusta de mamá, ¿vale? Porque eso es justo lo que yo llevo y eso es justo lo que me tengo que trabajar. Entonces, venga, sois unas campeonas, sois unos campeones, a por ello y lo vais a conseguir. Está vuestro futuro, está vuestra alegría y está vuestra felicidad en juego. Así es, muchas gracias, Concordia. Pues ya sabéis que podéis poneros a hacer este reto, que nos lo contéis, por favor, que tenéis el teléfono y el email quedado para que nos lo contéis porque nos gusta saber. Y además, como la acción, queremos dar premio para que veáis que la acción tiene premio, no solo los resultados que vais a tener, sino que directamente solo por la acción tiene premio, los cinco primeros emails que yo reciba van a tener de forma gratuita la guía para ser una mujer reinventada en formato online, eso sí, para que pueda llegar a todos nuestros amigos de toda la audiencia de Latinísimo TV. Así que, bueno, agradecerte, Concordia, que te hayas sumado a esta aventura, que nos lo hayas explicado todo también, que nos entran muchas ganas de seguir creciendo contigo. Y, bueno, que muchísimas gracias. Bueno, pues te lo agradezco a ti. Muchísimas gracias. Mira, reto superado. Gracias también al canal. Y, bueno, gracias a todos los escuchantes y a todas las personas que te siguen y que adelante y que se animen y que muchísimas gracias por todo. Que ahí estamos para vosotros y que, bueno, que si os ha parecido interesante, que nos ayudéis a compartir en redes, pues porque tenemos una misión muy bonita con este canal y Concordia con su profesión y yo también. Y, bueno, que nos ayudéis a compartir para que le pueda llegar a más personas. Muchas gracias y hasta prontito. Gracias. Hasta pronto. Chao. Tu canal favorito. Latinísimo TV. Presentó. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Latinísimo TV, latimos contigo.